El Eclipse Lunar Y como era de esperarse, muchos no perdieron la oportunidad de inmortalizar el momento, sin embargo no todos tuvieron éxito en capturar este increíble suceso, la espera terminó. Este, es el cartel oficial del Corona Capital 2019 en redes sociales, ya comenzaron a circular fotos espectaculares que fueron tomadas. Con cámaras profesionales, y otras captadas con el teléfono celular distorsionado el verdadero escenario. A un usuario de Twitter se, le ocurrió hacer un recopilado de las mejores o tal vez las peores, fotos capturadas por el móvil y estos. Fueron los resultados, parece alto meteorito cayendo, salió movida por ese se ve así, dice Juan Pablo Cornara sobre su foto, Mientras que Fiorella Aquige aceptó que fue un total fracaso la cámara de su celular, pero como dice la abuelita del Titanic, ahora solo vive en mi memoria. Aquí te dejamos algunas fotos de los usuarios. Si bien sabemos, cualquier pretexto es bueno para hacer pasar un momento más ameno a los demás con un buen chiste o meme. Gracias por ver el video.